La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainún, realizó una excelente presentación en el marco del VI Festival Musical Pablo Flores Camargo, desarrollado en el municipio de Ciénaga de Oro, donde además se rindió homenaje a la Internacional Banda 19 de Marzo de Laguneta. La Orquesta Sinfónica, conformada en su mayoría por niñas y niños de los diferentes sectores de la ciudad de Montería, quienes se encuentran en proceso de formación artística en la Escuela de Arte de la Universidad del Sinú, interpretaron maestralmente los temas musicales del reconocido compositor orense Pablito Flores. La aventurera, Juan Almanza, los sabores del porro y tres clarinetes, fueron los temas que los niños de la Orquesta Sinfónica interpretaron con violines, violonchelos, flautas, clarinetes, trompetas, guitarras, trombones, saxofones, bombo, platillos, redoblante y contrabajo, deleitando al numeroso público que asistió al Parque Central, donde se realizó el VI Festival Musical Pablo Flores Camargo. ¡Bien! 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 Allá viene Juan de Manza con balanza pa' randear Viene con su grupo atrasa y su sombra no la pará La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar Sí, 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 Juan de Manza viene allá Sí, 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 cuatro gallinas pa' mandar Sí, 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 su sombra no la pará Sí, 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 la balanza pa' mandar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar La mujer lo conoce y lo manda a llamar ¡Gracias! 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 Me doy la bienvenida a la doctora Guatemala Bechala. a toda su comitiva de Montería que nos está acompañando darles las gracias por apoyar este festival por apoyar la cultura a la sinfónica de la Fundación Pechala muchas gracias por apoyarnos y hoy quiero aprovechar estas palabras para decirle a los jóvenes orenses, a ese talento que hay en Cienegalloro que la doctora Mara con su fundación nos va a apoyar para que esos niños que quieran ingresar y aprender totalmente gratis nos va a ayudar